Ser portero es complicado, los que lo son afirman que es especial y diferente, en ocasiones incluso algo ingrato, ya que en realidad su objetivo es privar al fútbol de lo más bonito que tiene, el gol. Muchos de ellos tienen una mentalidad especial y se puede llegar a hablar de la soledad del portero. Sin embargo la historia de Sam Bartram es llevar la frase al extremo. Esta curiosa y divertida anécdota ocurrió en una fecha muy señalada, en Navidad de 1937. Aquella mañana amaneció nublado en Londres y en otros lugares de Inglaterra. Por eso muchos partidos fueron suspendidos. Sin embargo en Stamford Bridge el encuentro entre Chelsea y Charlton dio comienzo y durante la primera parte del juego se pudo desarrollar con relativa normalidad. Al descanso el marcador era uno por uno, pero en la reanudación la niebla hizo casi imposible el desarrollo del juego. Por momentos el árbitro paraba el partido y ambos equipos esperaban a que la niebla pasara. El protagonista de esta historia es Sam Bartram, defendía la portería de Charlton. Aquella mañana en ocasiones perdía la vista de sus compañeros y rivales, que de vez en cuando volvían a aparecer por su área. Sin embargo pasó un largo tiempo en el que perdió de vista a todo el mundo, pero según cuanto en su autobiografía, él pensaba que dominaban por completo a rival, pero el tiempo pasaba y por su zona no se acercaba a nadie. En una ocasión el arquero se adelantó hasta el borde del área, pero no logró ver nada más allá de sus narices, por lo que regresó a su portería y siguió realizando ejercicios para mantenerse activo por si los delanteros del Chelsea aparecían de repente. Fue entonces cuando entre la espesa niebla pudo ver una figura, una figura uniformada. Era un policía que se sorprendió a ver a Bartram en su posición y le dijo, ¿qué hace usted aquí todavía? El partido se ha suspendido hace 15 minutos, se ha marchado todo el mundo. El portero se dirigió entonces a los vestuarios y recibió las burlas de sus compañeros que ya estaban duchados y cambiados. En la grada no quedaba nadie, pero la niebla impidió que el portero se diera cuenta de ello. Bartram, que es el jugador que más partidos oficiales ha vestido la camiseta de Charlton con 623, pasó a la historia por esta curiosa y divertida anécdota que todavía hoy se recuerda. Y bueno amigos si el vídeo te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.